El secretario Fernando Corrales va a ir al camino hasta los Estados Unidos. El secretario Fernando Corrales va a ir al camino hasta los Estados Unidos. El secretario Fernando Corrales va a ir al camino hasta los Estados Unidos. El secretario Fernando Corrales va a ir al camino hasta los Estados Unidos. El secretario Fernando Corrales va a ir al camino hasta los Estados Unidos. El secretario Fernando Corrales va a ir al camino hasta los Estados Unidos. por lo que nos va a hacer no es 30 no consigue nada falta por ahí el número 13 al 15 el eférico el poder del juego ahí vemos el número 8 tranquilamente el campo por ahí al coordinador de Portugal por ahí puede tomar el tercero modelo y la mente normalmente debe ser el poder por ahí de Morelos no se va a representar bien los árbitros la máxima seguridad faltan por el presente por jugar y tiempo señores árbitros este tipo de señores lucha este partido y vamos a lanzarlo aquí en Chile estamos seguimos avanzando a lo mejor hoy se prepara a lo mejor